Hola a todos, soy JuanBer y vamos a intentar hacer un drop de Moonbaton en 15 minutos. Así que el tiempo comienza ya. Vamos a usar un tempo de 110 BPMs y vamos a buscar algún lead de Silence. Voy a abrir algún banco de sonidos que encuentre por aquí. Vale, vamos a buscar otro. Vale, vamos a probar con este. Le voy a añadir algún efecto para que no quede tan aburrido. Un Sausage va a tener, por ejemplo, que ajustar el volumen y con un Reverb y con un EQ. Vale, vamos a añadir un High Pass. Vale, vamos a crear la melodía. Llevamos 13.24 más o menos. 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 Vale, así yo creo que estaría bien. Vamos a añadirle algún... a unos drums Voy a usar mi sample pack Homer Complete Boom Button Tools Colors muy tenecidos El malo y muñecer Lampo y muñecer Voy a añadirle algún synth de Morphine para tener dos a la vez y que suene distinto porque no me convence simplemente con ese lead. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal número 5! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a cambiarle un poco la forma de la onda de volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo añadimos al mixer al canal número 6 que es el canal que tenemos vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 un river con más potencia Podemos intentar algo con este EQ Tengo una idea, pero no sé si va a funcionar o si va a quedar bien Vale, voy a dejarlo así Lo que he hecho es automatizar la ecualización de nuestro lead Vamos a verlo un momento Como veis el verde este y el 5 está quieto y luego empieza a subir y bajar Y eso da como un efecto de salto en la canción Bueno, vamos a añadirle algún white noise En el sample pack de Cashmere hay un white noise Bueno, aunque no sé si lo tengo aquí Sí, aquí está Aquí En FX White noise White noise Está muy alto el volumen Como podéis haber escuchado Vamos a añadirlo al 7 Y vamos a añadirle rápidamente un sidechain de gross beat El sidechain predeterminado Le vamos a clicar con el botón derecho en estos círculos para que se ponga recto Y además de esto le vamos a añadir un reverb Un delay Y un freaky parametric EQ2 Como un high pass Nos quedan 2 minutos 15 así que vamos a añadirle los últimos detalles que van a ser drums, percusiones y esas cosas Este, por ejemplo, vamos a añadirlo por algún lado Aquí, por ejemplo Vamos a añadirle el canal número 8 y lo vamos a panear hacia la izquierda Ahora vamos a buscar Vamos a buscar unos shakers Tenéis todos estos sonidos en mi sample pack Juan Vercomplete Moon Button Tools Lo podéis encontrar en mi canal Este shaker me gusta más Vamos a añadirlo al número 8 Y le vamos a ajustar el volumen Porque como podéis ver hoy está muy alto De hecho está altísimo Vamos a panear hacia el izquierdo también Vamos a añadir un reverb con un high pass y con un steep 6 por ejemplo Y ecualizamos esta parte Y ecualizamos esta parte Subimos Y cortamos Vamos a ecualizar rápidamente también este percusión Vale, algo así Quedan 15 segundos Así que vamos a arrastrar esto ahí Copiamos Vale, no queda nada ahora Pero vamos a tomarnos unos segundos para hacer un pre-drop Simplemente algo que dé la entrada a nuestro drop Ok, vamos a escuchar lo que hemos hecho en 15 minutos Espero que os haya gustado nuestro drop de Moon Button en 15 minutos Si os haya gustado podéis darle a like y suscribiros al canal Para no perderos ninguno de los próximos sample packs Canciones, tutoriales, etcétera, etcétera Soy Juanber Y me despido Adiós